Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo afronta el Barcelona el partido de Champions contra el Dinamo de Kiev y es que hay alarma en el club azulgrana por una noticia bastante preocupante y lo último del posible fichaje de Haaland por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación chicos, vamos ya con la primera noticia y es que el valor de mercado de Pedri sube de una manera brutal. Hace tan solo unos meses Pedri era un joven futbolista que defendía los colores del equipo de su tierra, la Unión Deportiva Las Palmas. Un futbolista profesional pero en la Liga Smart Bank, poco conocido al no haber jugado más allá de la segunda división del fútbol español. Meses después Pedri es uno de los jugadores más importantes de la plantilla del FC Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo y representa la cabeza visible de los futbolistas con más futuro del mundo. Que este 2020 está loco, ya lo hemos podido comprobar ampliamente, pero lo de Pedri a sus 17 años se nos escapó. El atacante culé se ha convertido en un fijo para Ronald Koeman y su rendimiento cada vez es más interesante. Actuando por dentro el canario ha hecho gala de su inacabable cantidad de recursos, su talento, su calidad, su facilidad para visionar el último pase, su disparo desde lejos. El ascenso de Pedri es meteórico y lo podemos observar atendiendo el valor de mercado del jugador. Sus números en Transfermark ya ascienden a 15 millones de euros, el triple de la cantidad que hace unos meses abonó el FC Barcelona por su traspaso. Teniendo en cuenta como sigue generando en Can Barça, no sería de extrañar que su valor de mercado se duplicase de nuevo y alcanzase pronto los 30 millones de euros. Menos de 6 veces le han bastado al jugador para añadir 1x3 a su valor de mercado y para seguir creciendo en su trayectoria profesional. Una perla que pulir, un diamante en bruto que supone uno de los mayores aciertos recientes del cuadro blaugrana en el mercado de fichajes y cuyo techo habría que evaluar con el paso del tiempo. Pero ahora mismo está en un ascenso total el valor de mercado de Pedri. Vamos a hablar ahora chicos del problema de ese quebradero de cabeza que tienen en el Barcelona y es que el club culé sigue avanzando esta temporada que ha comenzado de manera frenética para intentar recortar fechas por la pandemia. Y a poco a poco ir avanzando en este curso que nos debe llevar a un final de temporada si todo va bien, más o menos normal. El cuadro culé tiene ahora mismo varios frentes abiertos que debe cerrar, especialmente el de la directiva tras la dimisión de Bartomeu. Pero no solamente eso, ya que hay otro más urgente en el seno del equipo. La lesión de Ronald Araujo en Turín obligaba al técnico holandés a poner en el descanso a Frenkie de Jong como improvisado central. Y es que solamente la pareja Piqué-Lenglet parece ser segura, aunque el uruguayo también ha respondido bien cuando ha tenido que jugar. Pero está claro que la línea puede estar debilitada, sobre todo porque un titín no cuenta para nada. Así que hasta enero que se pueda fichar y previsiblemente pueda llegar Eric García, hará falta imaginación en el cuadro culé para poder suplir eventuales contratiempos. Y es que es una zona del campo que lleva ya el Barcelona dos temporadas sin cubrir y llegará un momento que Piqué no pueda por edad y ahí puede haber un serio problema. Vamos ahora a analizar, chicos, cómo se presenta el partido de Champions del Barcelona contra el Dinamo de Kiev. Y es que en el equipo ucraniano hay 11 positivos por COVID. El próximo partido de Champions League, programado para el próximo miércoles a las 21 horas, hora peninsular española, emitido por Movistar la Liga de Campeones, está amenazado. En concreto, porque en su rival el Dinamo de Kiev han sido detectados 11 casos de positivos por coronavirus. 6 de jugadores del primer equipo y 5 de miembros del staff técnico. El propio Dinamo de Kiev ha informado públicamente de los 6 jugadores que han contraído la enfermedad. Nikolai Shaparenko, Alexander Karabaev, Gergoy Chinchavillis, Denis Germarsh y el danés Mikkel Duelunt. Además del rumano Tudor Boluta, también lo contrajeron el segundo entrenador, Emil Karas. Y otros 4 miembros del cuadro técnico del equipo ucraniano. Según las informaciones publicadas por el diario Mundo Deportivo, fuentes con contactos directos en el club ucraniano aseguran que la plantilla al completo del Dinamo de Kiev se entrenó este domingo con la presencia de los 6 futbolistas. Que posteriormente dieron positivo por COVID-19 en los test PCR. Motivo por el que existe riesgo real de que hayan más contagiados en el equipo ucraniano. La situación encierra un riesgo importante en el FC Barcelona. Ya que es posible que todos los jugadores que han dado negativo en el Dinamo de Kiev y que viajarán a Cataluña empiecen a manifestar síntomas una vez hayan llegado a la ciudad con Dal. Lo que daría paso a la posibilidad de que los jugadores del Barcelona fueran contagiados durante el partido. Hay que recordar que el protocolo establecido por la UEFA para que se pueda disputar el partido exige un mínimo de 13 jugadores de la lista A de inscritos con certificados de resultados negativos. Pero lo que el partido podría llegar a estar en peligro si se detectan más casos de positivos en el Dinamo de Kiev. El Barcelona ya ha sido informado de esta situación por el propio club ucraniano. Dada la situación las autoridades sanitarias podrían exigir a la UEFA que los jugadores del Dinamo de Kiev se sometan a más pruebas PCR antes de volar hacia Barcelona. Este lunes por la mañana por su parte los futbolistas del Barcelona se han sometido a las pruebas PCR para descartar casos positivos en la plantilla. Por tanto muy mala noticia en peligro el partido de Champions entre Barcelona y Dinamo de Kiev. Vamos a hablar ahora chicos del posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona. Y es que Haaland ha sido el gran fichaje del año 2020. Este ariete nacido en Inglaterra pero internacional con la selección de Noruega empezó a destacar en el Red Bull Salzburgo con apenas 19 años. Marcando una gran cantidad de goles hasta que el Borussia Dortmund se adelantó al resto de equipos que lo seguían. Y le fichó a cambio de 20 millones de euros. Una cifra que no incluye las multimillonarias comisiones que hubo de por medio. Pero por mucho dinero que se acabase pagando por Erling Haaland. La realidad es que se ha convertido en uno de los delanteros de moda del panorama mundial. Así como en uno de los mejores goleadores del planeta con apenas 20 años. Es por ello que desde algunos sectores ya se asegura que el internacional noruego acabará dando un salto de calidad para jugar en un equipo todavía más potente que el Borussia Dortmund. Lothar Matthäus, mítico exjugador de la selección alemana, concedió unas declaraciones para Sky 90. En las que explicó que ve a Erling Haaland cambiando de equipo para acabar de dar el salto definitivo de su carrera deportiva. Comenta Mateus, el Borussia Dortmund es uno de los 10 mejores equipos de Europa. Pero hay 5 o 6 que tienen mejores equipos y ahí es donde servirá en algún momento. En este sentido el Bayern de Múnich siempre ha sido un equipo que ha optado por llevarse a las grandes estrellas de la Bundesliga. Pero Lothar Matthäus le ve más en el extranjero. Comentó, estoy pensando en los grandes clubes. No necesariamente en el Bayern de Múnich. Porque Robert Lewandowski jugará durante los próximos 2-3 años y Erling Haaland probablemente no se quedará en el Borussia Dortmund tanto tiempo. Fue entonces cuando Lothar Matthäus dio una lista de 4 equipos en los que Erling Haaland podría triunfar. Con el Camp no como uno de los posibles destinos. El exjugador de la selección alemana considera que el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United o el Liverpool, porque Jurgen Klopp está buscando a un relevo para Roberto Firmino, serían las buenas opciones para el joven delantero noruego. Por tanto chicos, ahí dejamos la opinión de Lothar Matthäus. Nos gustaría también que nos dejarais vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona podría fichar a Erling Haaland en un futuro próximo para ser el 9 del FC Barcelona? ¿Pensáis que sería necesario ese fichaje ante la falta de gol que hay hoy en día en el FC Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!